¿Qué es la banda Camila? Ay, ya me habla la Camila Yo conozco una persona que escribió las canciones de Camila Y lo echaron por feo Y ahora está aquí con nosotros Y lo voy a presentar para todos ustedes Él creó una banda underground, o sea que no muchos la conocen Y ahora es momento de que él brille Entonces, les voy a traer a ustedes Y les voy a presentar a ustedes a la banda llamada Priscila Priscila, pasen por favor Un aplauso para Priscila por favor Hola Priscila, ¿qué te trae acá el Salvador Priscila? Pues estoy muy contento y a la vez feliz Por estar acá con ustedes, chicos locos llenos de locuras O yo no sé cómo dicen ustedes Pero, ah, whatever Entonces, estoy aquí para cantarles mi nuevo sencillo Pero todavía no te he preguntado Entonces, ¿para qué me pasaste? Cállese ¿Para qué estás acá? Para Es que no sé No, en serio, dime Dile a la hermosa Congregación, audiencia ¿Qué es eso acá? Pues es una bendición estar acá con ustedes Me siento así como que me revolvó bella desde adentro No sé si es el pajarito blanco O la palomita blanca O el Espíritu Santo, como ustedes dicen Pero, ahi, quiero hacer una pregunta ¿Qué tan ciertos son los rumores que a usted Lo que robaron, las canciones Entonces, ¿qué es eso? Momento, momento Entonces, ¿tú dices que yo les robé las canciones a ellos? ¿O que ellos a mí? No sé, ¿tú lo digo de verdad? Pues, ellos viven a la par de mi casa ¿A dónde vives tú? Entonces ¿A dónde vives tú? Ahí en la Totonichava Entonces, déjame contarte algo Cuando ellos estaban, dice, practicando su musiquita Yo, le dije a mi mami Mami, contrarme un Blackberry ¿Sabes por qué? Porque aquí podemos grabar las canciones Entonces, ¿qué hice? Se las robé Porque robar es de Dios Eso no es pecado Pero mire, ustedes están hablando muchas mentiras ¿Por qué no canta una canción? Que usted escribió, si es tan amable Miren, 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 pero la voy a ver allí Porque no me la puedo mucho Oigan ¿Le damos permiso que la vea? Sí ¿Le damos permiso que la vea? No No Aplotémosle, por favor, a Priscila Priscila nos va a cantar y lo tengo con Priscila Tú, llegaste a mi vida para quedarte Tú, enviaste a tu hijo para salvarme Tú, deciste indispensable para mí Y, 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 y con los ojos cerrados No sé seguir, no sé yo, no sé por lo que seguir No era la persona que pensé, que te di, que te di Si haces tantas cosas bellas de tu mente Dices ya no importa, nunca vienes a dormir Llega, casi estás a punto de haber llegado Tu feliz estás volviendo a tu calor Y el de la siempre a mí Hoy, de nuevo recordando lo que soy Soy, y soy más que vencedor Nada es imposible para mí Me está fallando el micrófono Y, con los ojos cerrados de seguir Ni, no soy esa persona que pese Que entreguí No, no soy esa persona que pese No, no soy esa persona que pese Dices, ya no hay caso, ya no hay caso Y no te piensas de vivir Llega, casi estás a punto de haber llegado Y, con los ojos cerrados de seguir Y, con los ojos cerrados de seguir Y, con los ojos cerrados de seguir Llega, casi estás a punto de haber llegado Porque, Cristo está sobre tu calor Y, con los ojos cerrados de seguir En Cristo estás mejor Oh, sí Oh, sí En Cristo estás mejor ¡Oh, sí!